Y bueno mi gente, estamos aquí en Miami en el Design District para el Miami Concourse Este es el segundo año que vamos a atender este gran evento aquí en el Miami Design District En donde se reúnen los carros más raros, exclusivos, exóticos de toda esta área de Estados Unidos Como por ejemplo esta toma con un Bugatti Chiron y un Diablo SVR Además veremos varios Ferraris, McLaren, Porsches, Ford GT, varios Paganis Incluyendo ese que acaba de ser presentado por primera vez al mundo Así que comenten ahí abajo cuáles son más que les gustan Bueno pues ahora estamos aquí en esta área que ahí hay un Lamborghini SE 30 Aniversario Verde Son bien raros en el mundo, un Murciélago y un Diablo SVR bien raro Pero a estos carros no les vamos a hacer mucho cariño porque miren la fila que tenemos aquí Vamos a empezar con el EV110 Super Sport, este carro lo hemos visto ya Lo vimos aquí el año pasado, lo vimos en Curator, lo vimos en Kissimmee y lo estamos viendo aquí Es la cuarta vez que yo veo este carro en persona, he hablado mucho de este carro, un carro súper raro Son como 8 solamente que llegaron a este lado del mundo porque es un prototipo Interior azul, el carro está espectacular Pero este fue el primer Bugatti de este tipo de calibre que tenía un motor grande con 4 turbos Todas estas cosas, 660 caballos Y luego salieron estas cosas Obviamente viene un Bayrun entre medio, Bayrun pues posiblemente veamos uno ahorita Son apenas las 9 y pico de la mañana así que no hemos visto nada Este fue uno de los últimos Bugattis que salió, esto es un Bugatti Chiron SS300 ¿Cómo sabemos? El carbon fiber expuesto con las líneas anaranjadas Este carro tiene el récord mundial, el carro más rápido en cuestión de velocidad El top speed más alto lo tiene este carro alrededor de 302 millas por hora Logró hacerlo, lo sabemos pues por su color, los aros Y entonces vamos a ver la parte de atrás que es mucho más largo como están viendo en pantalla ahora mismo Este lo vimos ayer en el dealer en Prestige, voy a estar subiendo un reel de él a mi Instagram pronto Esto es un Chiron Sport, un poquito de más caballaje Lo que me gusta de este spec es que él es carbon fiber mate y la parte de arriba es negra mate Y casi no se nota hasta que te pegas y pues en estos carros son los detalles lo que cuenta Al lado tenemos el 1 de 40 de nuevo, este ya otra vez como la tercera o cuarta vez que veo este carro Este es el Bugatti Tivo, alrededor de 8.9 millones de dólares aquí al lado mío Solamente 40 en el mundo, vamos a ver que cambia entonces el body kit Cambian los focos, cambia el aero, todo es carbon por dentro, por fuera, por todos lados El interior está espectacular, he tenido la oportunidad de ver este carro de cerca Ayer en Prestige lo teníamos de cerca, pudimos hacer un par de cosas con él Así que pendiente de la página de Instagram, este carro está bien impresionante Y yo creo que de todos los Bugatti que hay aquí yo me quedo con este Este es el Pure Sport, así es que se dice, el Pure Sport O el deportivo puro podemos decir, alrededor de 1600 caballos de fuerza All wheel drive, transmisión, suspensión, freno, aerodinámica revisada Cosa de que sea el Bugatti más extremo para la pista, para circuito, todas esas cosas Y simplemente miren como se ve este carro Yo no era fanático de Bugatti hasta que vi este carro en persona Y aquí tenemos un Chiron Que esto de por sí sería un carro sumamente impresionante, grande, wow Un barro de 3.3 millones de dólares Pero cuando tienes esas versiones al lado del... Bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces seguimos la fila, me faltan dos cajitos de esta fila rápido Tenemos uno de los dos Lamborghini Centenario que tenemos en el evento Este es un color como azul BB, bien bonito Solamente hay 40 en el mundo si no me equivoco de estos carros ¿Verdad? Un carro de alrededor de 3.5 a 4 millones de dólares Bien lindo, basado en el aventador Con el 6.5 litros V12 Y en cuestión de diseño, en la parte de atrás como están viendo en pantalla Ese diffuser está al garete como decimos en Puerto Rico Demasiado impresionante Pero les tengo que ser sinceros Ese es mi segundo Lamborghini favorito ¿Por qué? Por esto Nunca había visto un Lamborghini Cian en persona Un carro de alrededor de 5 a 6 millones de dólares Usa la plataforma del aventador Pero usa un sistema híbrido Como están viendo, entre medio del asiento dice Super Cap Porque le dicen Super Cap por Super Capacitor Como si fuera Back into the Future o algo así Pero en realidad este carro tiene alrededor de 800 y pico caballos de fuerza Híbrido V12 6.5 litros Una transmisión Single Clutch, ¿verdad? Básicamente es base de un aventador con un montón de cosas Pero este carro se ve tan impresionante en persona Lo vimos anoche en grúa saliendo del dealer A mí se me pararon los pelos, yo por poco me muero cuando lo vi Y ahora lo tenemos aquí de cerca Junto a sus hermanitos El Cerato, un STO y un Technica Todos del mismo color Un color espectacular para Lamborghini Así que nada, vamos para allá Que hay que enseñarles los 16 Paganis que hay aquí Y aquí está uno de los múltiples Paganis que vamos a ver hoy El Pagani Codalunga ¿Qué significa Codalunga? Longtail, o sea que la cola es larga Codalunga, literal Está basado en el Waira Que vamos a ver Ahora mismo estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Como 8 Wairas ahí, ya mismo vamos para allá Pero este diseño fue inspirado en Leonardo Da Vinci, ¿verdad? Orancio Pagani se inspiró en Leonardo Da Vinci para hacer este body kit Solamente hay 5 en el mundo Y tiene un precio de alrededor de 7.5 millones Y está aquí Este, pero por lo menos para mí Lo más que me impresionó es La forma que la tubería sale, ¿verdad? Tiene como un wrapping blanco Dice Pagani ahí, Codalunga arriba, ¿sabes? Volvemos, como mencioné en los Bugatti En este tipo de carros son los detalles Y este carro está bastante impresionante Pero no es el Pagani que más me gusta que está aquí Así que chequense esto De la fila de los Wairas que está aquí Hay que resaltar este Porque en mayo del año pasado Tuvimos la oportunidad de ir al garaje Del dueño de este carro Y vimos el carro, ¿verdad? Yo tengo un video en mi YouTube Que visitamos a Squadra Lupo Allí a Pablo y a los muchachos Y vimos este carro abierto Con todo Pudimos verlo por dentro A detalle Nos contarán un poquito de su historia Y todas las cosas Sencillamente espectacular este carro Y justamente al lado Tiene otro Waira Visita en Pesta En Pesta significa que le cambiaron los aro La suspensión, el body kit La transmisión O sea, hay dos o tres cositas Para hacer que el carro maneje un poquito mejor en pista Porque este carro Por lo menos este full carbon green Lo usan mucho Pero Lo que les mencioné de mi Pagani favorito No es que solamente sea mi Pagani favorito Es que Es un carro que yo siempre he dicho Que si yo tengo el dinero Para botar Me voy a comprar uno Y aquí está Esto es un Pagani Sonda Para mí este carro Es de esos carros O sea, es de ese tipo de carros Ahorita cuando lo vi por primera vez Se me pararon hasta los pelos Tengo hasta una foto Mi reacción Yo nunca había visto un Sonda en persona Este es un carro que puede costar Alrededor de 10 a 15 millones de dólares Es manual 6 cambios V12 Aspirado Con la tubería Todos los detalles Este 1 de 1 Este LMD Sonda Cuando salió el Sonda en el 99 Ellos empezaron a Hacerle diferentes versiones Sonda Sonda F Sonda S Los Roadster El 5 Este Diferentes versiones Pero si tú tenías uno de esos Tú podías enviarlo a Pagani Y Pagani te customizaba el carro Completamente Para tu gusto Y este fue uno de los que salió Lo sabemos porque es un poco más ancho Tiene el spoiler más grande Tiene un difusor más grande Tiene alrededor de 700 caballos de fuerza Miren esa tubería El arte Sonda MD Todo Y es de aquí de Estados Unidos Tiene la tablilla de Florida ¿Sabes? Esto Cuando yo digo que Pagani Es mi marca así de Hypercars ¿Verdad? Saben que yo soy fanático de Porsche Y de Ferrari y eso Pero cuando ya vamos a hablar De carros de millones Yo siempre En todas conversaciones Menciono a Pagani Y es gracias a este carro ¿Sabes? Y ahora mismo lo tenemos aquí Y yo todavía no Yo todavía no creo que este carro Está aquí Que yo estoy al lado de él ¿Sabes? Así de especial es este carro para mí Pero Para aquí vamos a tener que volverlo ahorita Para ver esos dos Que van a estar presentando Y pues para allá atrás Hay muchos más Pagani Tenemos BC Roadster Tenemos los Roadster regulares Que lo están viendo en pantalla ¿No? Amarillo, anaranjado Está el Vulcan Que es del dueño de Pagani De Miami Que ese carro es como Un Carbon Fiber Mate Con Carbon Fiber Gloss por abajo Super cool Con interiores rojos El carro está bello Tiene una historia bien linda De ese carro Que era del papá de él Entonces el papá Entiendo que falleció Y él se quedó con el carro Y él dice que le pueden ofrecer Los millones más largos del mundo Y no va a salir de él El carro está justamente ahí abierto Al otro lado tenemos Dos Rolls Royce Un BMW Z8 Alpina Y el Audi 4 Y un Porsche Turbo S ¿Verdad? Y uno de 6.4 Pero volvemos No me quiero enfocar en todos los carros No quiero hacer el error del año pasado De empezar carro por carro Y todo eso Vamos a enfocarnos en lo grande En los carros de muchos millones Que hablando de Y ya menciona Ferrari Vamos a ver los Ferraris Que están aquí Les dije que vamos a ver Ferrari Pues ¿Por qué no empezamos con este? Este carro de Formula 1 A diferencia del que hemos visto antes Que era un Shell por Ferrari Y es como un Show Car Podemos ver que tiene detallitos Rayazos Cantacitos Diferentes cosas Porque sí Este carro sí fue usado Por el legendario papá Michael Schumacher Tenemos ahí el Ah, el su sticker y todo ¿Verdad? Michael Schumacher ganó alrededor de 72 carreras Con Ferrari Siete títulos Cinco fueron con Ferrari Y aquí tenemos uno de los carros Y donde más Que un evento como el Miami Concourse Tiene un Formula 1 De Michael Schumacher Ray Stews Con un Porsche 910 y 8 BISAC Package Detrás Ahora estamos aquí En el área de Ferrari Como tal ¿Verdad? Vamos a tener Dos 5.2 CTR Un F-355 Challenge Un Challenge Stradar Un 430 Scuderia Otro Testarroso Un F-8 Pero esos tenemos en Puerto Rico Excepto del Challenge En esta fila es lo importante ¿Sabes? Tenemos la Ferrari detrás mío Contra Este Vamos a empezar la fila Con un F-40 Que están viendo en pantalla Ahora mismo Hay mucha gente Como para poder Cogerlo uno a uno Pero hay un F-40 allí Luego lo sigue Un F-50 Que es el número 001 El Big Number Tenemos un SP-1 Monza Que llegó ahora mismo Lo acaban de acomodar Y por eso es que había mucha gente Lo acaban de acomodar Y pues todo el mundo Quiere ir a ver el carro Y pueden ver ahí El bullicio de gente que hay Pero si lo cogimos entrando Y todo eso Tenemos dos Ferrari Dino Que es bien importante Ese carro Porque fue El único Ferrari Hasta el 296 Que venía con un 6 cilindros Hay dos ahí Es un carro alrededor de 700 mil dólares Tenemos un 275 Daytona Sumamente raro también Bien especiales Y también valen mucho dinero La Ferrari El otro que nos faltaba De la Trinidad Ya vimos un P-1 ahorita Cuando llegamos Lo vamos a ver ya mismo Aquí en el video Vimos el 918 Y ahora tenemos el 918 Y ahora tenemos el La Ferrari Que de los tres de la Trinidad Pues ustedes saben que yo soy fanático de Ferrari Así que pues obviamente Este es bien especial Y ahorita cuando estaba grabando los Bugatti No lo cogí Pero Este carro pasó Pisado Por el otro lado Y yo por poco Le pego un grito a Pincho Que está aquí conmigo Y yo Mira, mira Y él Lo escuché, lo escuché ¿Qué fue? Decí yo Un La Ferrari Suena demasiado de bello Quisiera haberlo grabado Pero honestamente No me lo esperé Fue de la nada Y para acabar Esta fila de Ferrari Fue Un F40 Color menta Con interiores azules Obviamente esto no es de fábrica Esto fue hecho acá Pero con todo y eso Es bastante Impresionante Poder ver un carro Como un F40 Pintado Porque ellos son súper raros Casi todos son rojos Pero Antes de seguir Para la parte del principio Vamos a ver Aquella picope eléctrica Que está allí Que ustedes deben saber Vamos para allá Y bueno Ustedes saben que es eso Es el carro del momento Habíamos cuadrado A ver si podíamos grabar Un este fin de semana Acá en Miami Pero pues No se nos dio La boba no llegó a tiempo Ustedes saben como es Tesla Se tardan 10 años En entregarte un carro Que se supone que entreguen En un mes Pero nada Eso es un chiste aparte Pero sí Por fin Vemos un Cybertruck En persona Déjenme decirles Es un poquito Overwhelming Este es Foundation Es de las primeras 100 Esta es una Cyber Beast Tiene el Foundation Series Ahí Por dentro Por dentro es un Tesla Unas butacas Ahí Tienen guías Vamos a ver de estas Cuando lleguen a Puerto Rico No se preocupen Simplemente Puedes el carro del momento Literalmente Tenemos el El metal Que ellos No es No es Stainless steel Es un metal Que ellos le dicen Este SFM Creo que era Que es Strong as fuck metal O sea Perdonen el lenguaje Pero es casi literalmente Así es que se llama El metal Y está Interesante Manos O sea Sí Como que no No sé qué pensar Honestamente Comenten ahí abajo Que ustedes piensan De la Cybertruck ¿Verdad? Calidad de Tesla Ya lo vi Ok Aquí estamos Básicamente En la primera fila De carros Que hay en el evento Todavía no han llegado Carros ¿Verdad? Faltan Es una altura Ok Estoy hablando con ustedes aquí Está pasando un McLaren 720 Lo pueden enseñar ya mismo Porque no se va a ver ahora Un huracán Otro huracán Y un 570 Dios mío Claramente estamos en Miami Mira ese 720 Que brutal se ve Mira, mira, mira Mira el bodiquito Nice Carlitos Saludos Y mira la altura Y entonces ahora un huracán Un 570 Y un huracán Miami Y no sé ni qué es lo que viene por ahí Pero nada Vamos a hablar de esto Roof RCT En el video del año pasado Del Miami Conquers Entrevistamos a nuestro amigo Víctor Gómez Estuvimos con él esta mañana Este Y este es el carro de él So ¿Verdad? Lo tienen aquí en exhibición De nuevo Es la segunda vez que vamos a ver este carro Si quieren ver Todos los detalles Pues pueden buscar el video del año pasado Honestamente Porque Víctor se va bien a detalle Explicándonos el carro Y todas esas cosas Pero un carro espectacular Roof básicamente es una marca Es el mejor tuning company de Porsche Ahora mismo Qué lindo ese 240 Miami Entonces ¿Verdad? Pues pasando del Roof Vamos a ver si vemos algo pronto con Roof Tenemos aquí un AMG GT Black Series ¿Verdad? Este va a ser La edición del AMG One Lo sabemos por el Liberty Eso es pintado Este 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 package como tal Y yo digo que es el paint El paint job más caro del mundo Porque para tu poder Opcionar tu AMG GT Black Series Con esta pintura Tienes que haber dado un depósito Para un AMG One Y el AMG One Es un carro de 2 millones de dólares So Técnicamente Esa pintura vale 2 millones de dólares Entonces Aquí tenemos Uno de mis McLaren favoritos El 675 LT Pero Mi lista de McLaren Es el número 2 Porque el número 1 Lo vamos a ver Ya mismito Ahora tenemos estos Porsches Aquí ¿Verdad? 993 Turbo Como podemos ver Tenemos este de carrera Que ahorita me estaban explicando Algo de él Que es el único Que tiene Honestamente Hay tanta información hoy Que yo estoy un poquito Overwhelmed Pero sí Supuestamente este único de carrera Se puede ver white body Bien exagerado 992 GT3 Hemos visto varios En Puerto Rico Incluso tenemos un video guiando Uno y todo Y aquí tenemos un Roof ¿Verdad? Este convertible Otro más Pero nada Bueno Todavía falta Manos Todavía el evento No ha empezado No ha empezado Y todavía falta Son las 10 Son las 10 Falta una hora Para que empiece el evento Y ya yo estoy hasta sin voz Ya lo da Vamos a seguir por ahí Chequense Vamos a ver Un Gunterworks Turbo Los Gunterworks Básicamente cogen Los 993 Porsche Y los modifican demasiado Esto va a ser un concepto Que va a tener alrededor De 700 caballos En este carro Sí Está un poquito al garete Pero de todos los Gunterworks Aunque todos son impresionantes Todos son otra cosa Me encantan Este El Speedster Vamos a ver Basado en un 993 Este El interior Los detalles Gunterworks es la misma gente De Vorsteiner Así que Carbon Fiber de esta gente Es a otro nivel Y todo eso Y son carros que Volvemos Tienes que mirarlo a detalle Sabes Miren los retrovisores Redondo Ese interior Miren esa butaca Todo el dry carbon adentro Estándarse y cambio Montar un carro de estos Con el carro donante Que tienes que enviar El 993 a California Para que ellos hagan todo Fácil Medio millón 600 Aquí tenemos Un GT3 RS 992 De los nuevos Pero van a ver Que el color skin De este es medio raro Es como que es blanco con verde Ok Que significa eso Y van a ver también Que en la wing Dice RS Con la bandera de Estados Unidos Y es que este es el tribute Verdad El tribute al 2.7 RS Este es el carro Hicieron bien limitado Solamente lo están vendiendo en América Verdad En Estados Unidos como tal Entiendo que son 40 No me acuerdo el número ahora mismo Lo pondré en pantalla 993 de carrera Este también es el único Verdad De su clase Este carro ganó un montón de carreras Tiene un heritage brutal Y atrás tenemos otro 992 Este 3 RS Y este fue el primer carro que vimos Cuando pincho llego a Miami Literal El primer carro que dio el pana Que está detrás de la cámara Fue un McLaren P1 Este El otro que nos faltaba la Trinidad Ya vimos el 918 detrás del F1 Vimos el la Ferrari Allá abajo Y ahora tenemos el McLaren P1 Este está aquí Sentado en race mode Lo sabes Porque él se espeta hasta el piso Tiene esos aros rift Tiene tubería rift Voy a ver si pongo el clip Que le tiré en la calle Escuchen eso Y yo espero haberlo grabado bien Porque dije eso Y después no tengo el clip No, pero sí Vamos a ver que es como Un negro pelado Bien bonito Obviamente uno de los Ah De la Trinidad de Hypercars Verdad Del 2014 Sí, ese cajo tiene 10 años ya Y miren lo moderno que se ve Y de P1 Síganme en Instagram Que voy a subir uno Pronto que grabamos ayer Y el color está espectacular Solamente voy a decir esto Y pues nada Aquí otro ochentenario Normal Uno de 40 en el mundo Y hay dos aquí O sea es que hay un 5% de los ochentenarios Están aquí Este Allá hay un F12 TDF Nunca había visto uno B12 Esa es la versión más extrema Del F12 Con un show car de Formula 1 Y ya mismo vamos para allá Porque esa es la colección Donde están los carritos clásicos Ahí El Mercedes de carrera Esa es la colección Nuestro amigo de Escuadra Lupo Los que visitamos Y todo eso Yo voy a desayunar Vamos a cortar Vamos a desayunar Ok Pausa Ya empezó el evento Por fin Ya comimos Pero miren como estamos Son las 12 y 28 del mediodía Yo siento que son Las 7 de la noche Y todavía nos falta Porque nos falta Ver el reveal del Paganimola Han llegado más carros El 82 en largo Que está allí Y en la parte de atrás Que no he grabado Absolutamente nada Que empezaron a llegar El carro Y todavía tenemos que Emperar a Jansson Y cuando Jansson llegue Jansson no ha llegado Jansson está saliendo De Puerto Rico ahora Y todavía Al falta que Llega al aeropuerto Busque su rental Salga del aeropuerto Llega al evento Y vamos a dar otra vuelta Con él Mientras él crea contenido Pero miren esto Tenemos todos los cargadores Y todo esto Pero como estamos en Miami Estamos estacionados Bueno El McLaren se estacionó Frente a nosotros Exacto Gracias Exacto El McLaren se estacionó Frente a nosotros Aquí no había nadie Esta mañana Ya está Y pues aquí Simplemente al frente De Royal Florent De la tienda Un Bayron Grand Sport W16 Cuatro turbos 1300 caballos de fuerza Y déjenme decirle Este carro se ve tan fino El blanco Con los aros cromeados El interior brown Está precioso Mano Tú te paras aquí Y te da el olor Si fuera algo Que yo pudiera pasar Por la cámara Pero el interior Todos los detallitos Estos carros salieron alrededor Para el 2010 2011 Así que es un carro Que tiene alrededor De 13 años ya Y miren esto Como se ve Se ve nuevo Y algo que a mi me encanta De los Bayrons Como tal Es esta parte de atrás Verdad Los dos circulitos Porque este carro Era como que uno Se ganaba en los juegos Y todas esas cosas Y por ver esta parte de atrás Es sencillamente impresionante Pero algo bien impresionante Es esto Esto es un Ford GT X1 ¿Cómo vamos a saber Que es un X1? No es porque lo dice ahí Y tiene la plaquita Y ya Sino porque es convertible Estos carros son súper raros Solamente hay 500 Este es el número 29 ¿Verdad? El Design Group Estos carros no eran hechos Por Ford per se Pero si Una compañía se dedicaba A montarlo Sigue siendo Standard 6 Cambios Con el V8 Supercharger Alrededor de 500 Y pico de caballos Y luego tenemos El Ford GT nuevo ¿Verdad? Tenemos aquí pues Ya el V6 Twin Turbo Con 600 y pico de caballos Dual Clutch Con todas las tecnologías De carrera Y todas esas cosas Y tenemos uno al lado Del otro Del mismo spec Gris con las líneas silver Hay dos Cybertruck ahí Un Aston Martin Vantage Y un Aventador Liberty Walk Y pues ahora vamos Para otra área En esta área Es donde ponen Los supercars regulares Los 812 Los 911 Los Aventador Los GT4 RS Todo este tipo de carros Hacen esto todos los años Alguno de los highlights Para mi fue este GT4 RS Color PTS Mint Green ¿Verdad? Un color menta Este Ferrari 360 Modena convertible Por Esto Es manual 6 Cambios Sumamente raro Tenemos un Eleanor Esto es uno de los Eleanors Originales ¿Verdad? Además de eso Tenemos un Ford GT Este Ford GT Era un fanático de Star Wars Bien brutal Tenemos el interior del Ford GT Como pueden ver Todo expuesto en carbon Bien bonito Con las Paddle Shifters Y el carro que vamos a enseñar ahora Es algo bien raro Esto es un Vector W8 Es una marca americana Que para los 80 Quería ser un supercar Para competir Contra Lamborghini Y Ferrari Tenía un 6.6 litros V8 Alrededor de 600 caballos de fuerza Una transmisión Tres cambios Automática de truck Y pues una marca Que nunca dio pie con bola Nunca se reconocieron Mundialmente Este es el VIN NUMBER 001 Este fue el primer Vector Que salió Luego pasamos a ver El Huracán de carrera ¿Verdad? Un Huracán Super Trofeo de carrera Que al lado tenía un AMG GT de carrera Y luego nos pasamos A la parte de afuera A ver los carros Que simplemente estaban pasando Estos carros no eran parte del evento Vimos hasta una puro sangue en la calle Como están viendo ahí Vimos este McLaren GT Hay varios en Miami Pero en Puerto Rico No tenemos Y decidí grabarlo Como parte del tráfico regular de Miami Vemos un F8 Spyder Vimos también un Aston Martin Vantage F1 Edition Con todo su livery Este 964 convertible Fue de los mejores carros Que pasaron por allí al frente Pero después de este Para la sorpresa de todos Pasó esto Otro Bugatti Pearl Sport ¿Verdad? Así que vimos un total de dos Durante el día Y este después Lo llevaron para la informa roja Adentro Que lo pudimos ver a detalle A eso no le digo que lo pise Porque lo va a dejar encajado En el coffee shop ¡Jajajajajaja! Espérate Mira otra Y miren otro ¿Qué es esto? Espérate Yo iba a tumbar la cámara Y de la nada pasó la corbeta Y miren otro GTS Nice Y pues Bueno mi gente Tuvimos aparte un rato En lo que cargábamos Que cargábamos batería Nosotros Y llegaron más carros Así que miren lo que tenemos aquí Uno de los 25 Empezaron Yo grabo aquí Empiezan los carros a acelerar Pero sí Tenemos aquí un GEMBALA GT ¿Verdad? Esto es un Carrera GT Con un Body Kit La mejor tubería que existe En este planeta En este universo Hicieron 25 Y quedan menos Quedan mucho menos Porque esto Te quiere matar Todo el tiempo Y en algún momento De mi vida Espero guiar uno Pero para ir 720 caballitos ¿Cuánto? 720 caballitos Aspirado ve 10 Ay Otro que llegó Fue el 812 En largo Este lo vimos En el evento El año pasado Y también vimos Uno rojo En Kisimi En el evento Que fuimos a Kisimi Y Por lo menos De los que yo he escuchado En persona Esto es uno de los carros Que más lindos suenan Pero yo estoy 100% seguro Que eso Le da 20 patas Pero como no lo he escuchado No les puedo decir Ahora vamos para el que está al frente Que también llegó algo bien especial Vamos allá Otro de los carros Que llegó fue esto De 25 que hay en el mundo Senna GTR lanzante O sea que puedes ponerle tablilla Y usarlo en la calle Ya he visto dos aquí en Miami Este Este Sigo el dueño en Instagram ¿Verdad? El de RM Collection El tiene este Y el que en Balagy Que le estabas enseñando Pero esto es uno de los carros Hasta que vi el Apolo ayer Este ha sido el carro más Loco Que yo he visto en persona Vamos a ver todos estos detalles Esto es un carro de carrera O sea por dentro Traté de cogerle varios Shots y eso Pero está un poquito difícil Por la reflexión Pero es completo En alcantar azul por dentro Con todos los detalles anaranjados Está Demasiado de loco O sea Todo el Carbon Fiber El Liberty Todo lo que tenemos ¿Sabes? Yo creo que Decir que Esto Se ve mucho más Algaret Y más loco Que eso Y eso es un centenario Lamborghini Es mucho decir Pero Si Ese carro De verdad Que llama la atención Demasiado Además También ya con un Jaguar XJ220 Es el carro más rápido Del mundo Para su tiempo Tenemos dos Mercedes De carrera De parte de la Garfamilia Escuadralupo Y un F12 TDF Acaban de ser presentados Dos Paganis Completamente nuevos Eran los que estaban Bajo cover Por eso no habíamos grabado En esta área todavía Pero si Aparte de los dos Bicis Tempesta Aquí presentaron Este Wira BC Spider Con el Tempesta Package Nuevo Fue lo que me explicaron Que vamos a ver Un spoiler nuevo Vamos a ver El Groove Scoop Nuevo Más Carbon Fiber La tubería Cambia un poco Los aros Son un poquito Distintos A los del Tempesta Viejo Viejo entre comillas Este cajo Cuanto tiene Un año Entonces Al ser el Spider Vamos a saberlo El Roadster Por la forma Que tiene el Surrounder De los focos De atrás Va a seguir un package Con el B12 Twin Turbo Todas esas cositas Pero hablando del B12 Twin Turbo Hay que hablar de la potencia Así que vamos para el que está al frente Porque son un wire regular Como allá Y aquí lo tenemos El nuevo Pagani Imola Es el Pagani más potente Que ha salido de la fábrica Con el B12 Twin Turbo Alrededor de 820 caballos de fuerza Más liviano Tracción trasera La transmisión está rediseñada Y vamos a ver Las diferencias Vamos a ver Bumper completamente nuevo Todos los detalles Este Miren los louvers Encima después del foco Con los retrovisores Los retrovisores Estos carros son inspirados En el ojo De la esposa De Horacio Pagani Y como están viendo En la parte de atrás La tubería cambia La parte de atrás Es sumamente agresiva Lo interesante de esto Es que solamente van a ser 8 en el mundo 5 capotaduras Y 3 convertibles Y este es uno Y este es uno de los convertibles Así que para mí Este también ha sido Uno de los mejores carros Que he visto en el evento Así que comenten ahí abajo Lo que ustedes piensan De esta cosita Vamos por ahí Daria aquí Que no se los enseñó ahorita Tenemos un CLK DTM Sumamente raro Estos carros piensan Lo que son como El CCLDM Ahora mismo Bueno La reflexión no lo va a dejar ver Pero si tiene Dos butacas solamente No tiene asientos atrás Son una pieza en carbon fiber Ahí Son V8 Y es como una versión Más extrema Del CLK Black Series Black Series Pues Rafa si estás viendo esto Saludos Te voy a cuadrar contigo Entonces acá tenemos El famoso SLR La parte Como yo digo De la Trinidad Original Que es el SLR El Carrera GT Y el Enzo Pues aquí está el SLR Y esto es un SLR 722S Que es mucho más raro Más power Supercharger más grande Cositas así Y bueno Llegaron más carros Aquí tenemos este Tesla Con body kit De Mercedes 300 SL ¿Verdad? Todo un body kit hecho acá Pero literal lo dice ahí Mercedes Tesla ¿Verdad? Es completamente eléctrico Estos carros Estos tres carros Que les voy a mostrar ahora Los enseñaron encima ¿Verdad? Encima show Y pues si Miren ahí en el interior Literalmente un Tesla Pero pues Haciendo memoria Al Mercedes 300 SLR Este es otro Homenaje Al 300 SL Pero este va a estar basado En un Mercedes SL Este Y lo pueden ver ahí Pero el que me gustó fue Este Así que vámonos por el Tesla Este no es un Ferrari 250 Testarrosa original Sino que esto es base De un Ferrari 612 Scaglietti Que vamos a ver ahí El 5.7 litros V12 Con la tapa en oro ¿Verdad? Puesta acá Y dice One of one Porque esto es un tributo Que le van a hacer Al 250 Testarrosa Le pusieron estos Aro HR-E Frenos Brembo El interior Full Custom ¿Verdad? Esto es un Ferrari Por debajo Literal Pero Entonces vamos a tener Este body kit Bien low Con este carro Este carro Estos tres Como mencioné Fueron presentados encima Honestamente No pensé verlos aquí Nosotros llevamos ya Como dos horas Fuera del evento Y pues Honestamente Me sorprendió verlos aquí ¿Cómo son esas V12? Vamos a ver como suena Papa Ahí se va Uno de mis Dreamcars El Gunther Work Speed Aquí Estos son los tapones Que a nadie le molesta Ahí está el Turbo S Negromate La Ferrari Negromate La Ferrari Negromate La Ferrari Negromate La Ferrari Negromate Ahí se están llevando Formula 1 de Michael Schumacher Tranquilito Esos carros son bien difíciles Poder usarlos así En bajas velocidades Por aquí Y pues yo simplemente Vine a despedirme Del nene Dreamcar definitivamente Comenten ahí abajo Para queyes Que te atrmino Tanej y bueno ya estamos que no podemos con nuestras vidas escucha el sonda, escucha el gembala, estoy bien ya nos curamos que eventazo que eventazo mala mía que este video haya durado como 4 horas yo no se ni que grabé, ni que no grabé en realidad no se, miren ahora mismo están sacando el contacto aquí, verdad el viejo, escúchense esto ven ahí ah, y saben que el hombre llegó llegó por fin pero si nada, yo voy a terminar el video aquí para la cámara se está sacando sin batería así que nos vemos en el próximo espero que hayan disfrutado igual que todos nosotros y cuídense este video fue traído a ustedes por la gente de LTH Puerto Rico donde vas a conseguir las mejores baterías para tu vehículo personal de trabajo o hasta motora, verdad tienen la tecnología Power Frame para mayor potencia y mayor durabilidad en estas baterías y puedes conseguir la tuya en el dealer más cercano como yo estoy aquí en Boulevard Garage en Ponce pero si tienen dudas en donde están todos los concesionarios que tienen estas baterías autorizadas pueden entrar a isvpr.com o llamar a este número que va a salir en pantalla para toda la información sobre estas baterías así que gracias a LTH Puerto Rico por respaldar la página este mes nos vemos en el próximo